La Culebra Ahí andan dos culebras, véanlas, véanlas, no, no se pueden ver No vemos culebras, debajo de los albeques, debajo de los albeques están las culebras Culebra, 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 ¿quién quiere ir a los senderos ahora que sabemos que hay una culebra? ¿Quién quiere ir a conocer ahí? ¿Quién quiere ir a conocer ahí? De verdad, de verdad Vamos a ir a los senderos a conocerle a las culebras El primero de la culebra. Aquí hay buena culebra, se apareció.